Bueno, yo soy la doctora Toribio, soy la abogada de la delegación, también estoy a cargo del departamento de jubilaciones del sindicato y también estoy en la delegación de DOCSUD, en las delegaciones hago la parte laboral. Bueno, la idea nuestra fue empezar a dar unos cursos de capacitación para los delegados, para que conozcan un poco más a fondo la ley de contrato de trabajo, el convenio de nuestro colectivo de trabajo y bueno, armamos estas charlas que realmente estamos muy contentos porque hemos tenido un buen número de delegados, interesados, de a poquito fuimos avanzando y bueno, la próxima semana estaríamos culminando esta primera etapa con todas las inquietudes de los trabajadores. Bueno, en principio hay muchas cosas que ellos desconocen, ya sea cómo se liquida un aguinaldo, las vacaciones, las extinciones de contrato de trabajo, los temas de jubilación, bueno, lo desconocen y bueno, es una manera de que ellos puedan ir aprendiendo de a poco. ¿Y quién diagrama estas charlas? Bueno, esto es una iniciativa del secretario general y bueno, el delegado de acá, que es el compañero Maciel y yo que lo asisto como en la parte legal. Bueno, buenas tardes, yo soy chiquito, en Pidre, me conocen más por chiquito, a Rama Recolección y bueno, por suerte son logros más que se vienen haciendo en el tema camionero porque si bien esto muchos lo saben y muchos no, esta capacitación que se está dando para nosotros poder enfrentar al empresario para que no nos envuelva con su magia de palabras, entonces nosotros con esta capacitación podemos llegar a plantearnos de igual a igual, de manera de que no nos vengan con ninguna cosa rara, viste, lo que es de camionero es de camionero y nosotros podemos defender la parte laboral, la parte del trabajador como corresponde. Y es un logro más de camionero que bueno, comenzó acá en la delegación Avellaneda, se está dispersando a otras delegaciones para esta introducción, para saber, hay mucha gente que no está muy capacitada, hay gente que sí, bueno, para aquellos compañeros que no estén capacitados tienen más que acercarse a la delegación Avellaneda o en cualquier otra delegación donde estén dando los cursos para que tengan una capacitación global, entera, como para que el empresario vea que uno pertenece a camionero y no es porque va tocando un bombo o va haciendo un fuego nada más, que nosotros estamos destruidos. Algo como tiene que ser defender al trabajador, su puesto de trabajo y bueno, eso es lo que nos baja a nosotros compañeros Moyano, ¿no? Pablo y en este caso acá hoy quien está dando la clase esta que es el compañero Maciel y todos los integrantes de la delegación. Bueno, esto es una iniciativa que el compañero Hugo Moyano, Pablo Moyano y la comisión directiva ha decidido instruir un poco a los delegados, a los activistas, bueno, a todos los compañeros para enseñarles un poco el tema de a descifrar un recibo de sueldo, lo que corresponde el convenio colidio de trabajo, la ley de contrato de trabajo y bueno, y todo lo que corresponda en lo que es la parte legal para el trabajador. Es una iniciativa que se tomó, son delegados, activistas y bueno, de a poco vamos diagramando con la abogada del gremio y con los compañeros que me acompañan, les vamos explicando lo que es el convenio colectivo y enseñándoles a descifrar el recibo de sueldo. Así que nosotros, acá como esta delegación, como otras delegaciones están haciendo estos cursos, cursos y charlas de debate para los compañeros, las sesionales también la están haciendo, empezamos nosotros con el tema de accidentes, que ha venido el compañero Galarza, con los abogados, explicándoles todos los pasos que tiene que hacer el trabajador cuando tiene un accidente, cuando tiene una enfermedad, y bueno, y para nosotros como dirigente de Camenero, bueno, estamos orgullosos porque los trabajadores están aprendiendo un poco a ver todo lo que le corresponde y no solamente son los sueldos, sino también todos los beneficios que el gremio siempre le da y por eso que decimos que nosotros siempre tenemos un dirigente como Moyano que siempre está dos pasos más adelante que cualquier dirigente y que siempre da estas cosas buenas para todos los trabajadores. Así que bueno, yo tengo palabra de agradecimiento, la responsabilidad que todos los compañeros de acá se hagan instruidos, que aprendan un poco a darle el paso, porque es muy esencial el paso este, porque es algo que tienen trabajadores atrás de ellos y que tienen responsabilidades. Y a dándoles una buena charla y explicándoles, entonces ellos también entienden y acompañan para que no sean perjudicados los trabajadores. También está la familia, el grupo familiar que para el gremio, para nuestro conductor, es más importante de que la familia esté bien contemplada, que tenga el tema de la obra social, el turismo, la recreación, los campings, que se está poniendo todo a primer, las piletas, bueno, todos los beneficios que el gremio da, porque también el tema del turismo también es salud, así que bueno, nuestro compañero siempre está vigente y siempre, como digo, siempre está un paso adelante, pensando en la familia, que el trabajador cobre siempre más, el tema de este aumento salarial, que la verdad que fue impresionante, así que bueno, nosotros ya te digo, estamos más que conformes y siempre son palabras de agradecimiento para este gran compañero, que bueno, que es el conductor natural nuestro y de todos los trabajadores.